Un paseo ecológico peatonal va a unir Playa Onda con el camping de Villas Carabani. Hemos aprobado el proyecto para crear este nuevo espacio que conectará los dos enclaves del litoral del Mar Menor y que en breve saldrá a licitación. El proyecto tiene un presupuesto de 236.000 euros y está incluido en el Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Cartagena. Se trata en concreto del tramo del litoral del Mar Menor entre Playa Onda y el camping Villas Carabani en una zona con elevado tránsito peatonal de los residentes de La Manga, de Playa Onda, de Camping Villas Carabani, de Mar de Cristal, de Islas Menores y de Los Nietos. Y con este paseo ecológico cumplimos una importante demanda de los vecinos de la zona, tanto de los que viven permanentemente en estas localidades como de aquellos que lo hacen durante el verano.